Buenas noches Estamos grabando Estamos grabando compa Andan Andan Tren Andan en las drogas Eh Que nos den quebrada Si pueden ver Cuidado Que paso Mira Mira Que tiene Vean amigos Espere Aguanta Mira compa O lo veamos Aguanta 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 El que habita el abrigo Vivirá bajo la sombra de todo poderoso Diré yo al señor mio Esperanza mio Y dios en quien confiaré El te librara del ato del cazador de la peste de ruptura Agua Hey compa He morrido Están bien morros wey Que paso compa A ver échale 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 Buenas ¿Hay alguien aquí? Échale compa Uy 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 Buenas Alen Alen ¿Qué? ¿Qué fue? 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 Mira se me apaga Ahí pasó algo Ten esta náfaga ¿Por qué? Ni la náfaga te está funcionando Ten esta chula A ver si Ya va, ya va, ya va ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una sombra blanca Una sombra blanca Si pasó una sombra blanca ¿Dónde estás el acto eh? ¿Podemos salir? ¿No? ¡Vamos! ¡Madre! ¡Buenas! ¿Te escuchaste? Pero ahí no hay salida No hay salida ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Salida? ¡Corrible aquí eh! ¡Buenas noches! ¿Qué dijiste? ¿Hay alguien allá abajo? A ver como Como un pozo ¿no? Como un pozo ¿no? Si está moviendo la rama Si está moviendo la rama esa ¿Hay alguien? ¡Ay no! ¡Uy! ¡Uy! Aguas compa aguas 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Se escuchó? ¡Qué feo se escuchó compa! ¡Se escuchó bien feo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Llegó alguien? ¡Llegó alguien! ¡Llegó alguien! ¡Llegó alguien! ¿Hay alguien? ¡Buenas noches! ¡Cuidado! ¡Vente nada! ¡No te quedes atrás! ¡Pásame! ¡Uh! ¡Si! Si hay una presencia, una entidad Déjese en ver en este lugar ¿Será brujería esto? ¡Uy, la risa! No mames, para la distinta oscuridad Yo te pido que esta noche te manifiestes A través de esas risas De esos lamentos Quiero verte, toma de mi energía Buenas noches Estamos grabando ¿Estamos grabando, compa? ¿Qué es lo que? ¿Anda? Andá, aguas, 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 aguas ¿Cómo? ¿Para qué? No, compa No, compa, nosotros venimos a grabar ¿No sabemos qué es esa madre, compa? ¿Ustedes viven aquí o qué? Andan ¿Aquí viven? Sí ¿Nos dan quebradillas de grabar? Pájense, no puedo saber unas consecuencias ¿Consecuencias de acá? Sí, muchas No, compa, andan Andan en las drogas, compa ¿Eh? ¿Pueden andar con nosotros? Ay, cañón ¿Pueden quedarse ahí? No, no, no No, bueno, no No se pasa No, no Nada más no se pasa, loco Déjenos grabar un paro, compa Ahorita le damos para todas, loco Pero aguanten, loco Nada más dejen de grabar Ahí si quieren esperarse ahí, loco No pasa nada Nada más sin hablar, no, porfa ¿Eh? Ahorita, loco Nada más damos quebrada de grabar ¿Eh? Denos chance, compa Ahorita nada más damos chance ahí Si quieren, siéntese ahí, oí Oí, aguanten poquillo Simón Oí, aguanten poquillo, loco Ey Está, está como Cortado de la cara Cortado de la cara Sí Nada más aguanten poquillo Anda bien locos, güey Ánganse para allá Nada más ahí poquito, era, compa Camarada Anda bien locos A ver, estén Dígale, compa O le damos dinero para que se vayan Que nos den quebrada Nada más aquí, aquí Si pueden ver y todo Nada más pómense aquí, nada más Cuidado ¿Qué pasó? Aguantenos, compa Mira la cara, mira la cara, mira la cara Mira el rostro Mira la costada de la cara Pero vente para acá, no te quedes ahí No te quedes ahí No te quedes ahí Ay, andan bien locos, güey ¿No pueden ver? ¿No pueden ver? No, 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 no Ya no, no, no No, no No, no Fierro, compa También morrillos, compa También morrillo ¿Estás de morro? Yo no te tengo si quieres No, no, no No, no Cheque las manos, güey No, no No, no No, no No te quedes ahí Aguas allá Están morros ¿Dónde vas a derrotar? Lo voy a cerrar Ok No te acerques mucho No te acerques a la puerta Aguas, güey Amigos, paga la luz A toda entidad Que se encuentren en este espacio De TikTok, corta TikTok Vamos a todos al país El payaso de Toledo Paga la luz, güey Paga la luz, güey No puedo No, no, no Amigos de TikTok Voy a cortar TikTok Vamos a todos al país El payaso de Toledo A través de un ruido Un golpe y lamento Queremos verlos No, personal A esta tierra de oscuridad Vean, amigos Yo les pido que esta noche Se manifiesten Que tomen la energía De algunos de nosotros Para que se puedan manifestar Acércate Si, compa Acérquense Hoy, atrás Toma la energía De algunos de nosotros Atrás escucho un golpe Para que te hagas presente Hazte presente A través de este fuego Mira, mira Levántate Levántate Aguas A ese ser de oscuridad Demonio Seas lo que seas Te pido Que vengas y tomes De la energía De cualquiera De los que estamos aquí Munra ¿Me entiendes, compa? Aguas, güey ¿Por qué? Mira Mira, mira, mira Mira, mira Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¿Qué tiene, güey? No, no, no Ey, ey, ey Ey Mira, 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 mira Ey ¿Está bien, loco? Te trae, te trae, loco Ey, loco Lo agarro Ey, ey Se le pasó la Se le pasó la loquera, güey Tranquilo, morro Tranquilo, morro Se le pasó la loquera, compa La cabeza, la cabeza La cabeza, la cabeza La cabeza, agárrenle la cabeza, por favor Dios mío Se le pasó ¿Por qué la lengua? No, compa Se puede poner la lengua Chana, chana, chana Tranquilo, loco Ay, Dios mío Chana, chana, chana Chana, 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 no, no No, 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 no Tranquilo Ay, cabrón Tranquilo, 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 pa Tranquilo, tranquilo, pasa nada Anda bien loco, güey Tranquilo, tranquilo La loquera, compa No, no es brujería Dígame ¿Sí? ¿Se le metió algo, compa? Mira la cara, mira la cara Mira el rostro, compa El ojo, no manches ¿Qué le hacemos, compa? No, espérame, espérame Tíralo, espérame, espérame Tíralo, espérame Tíralo, tíralo Ay, Dios mío Ay, cañón Padre nuestro Ay, que tíralo, tíralo O O háguele un ritual, compa O háguele un ritual en el A ver si se puede ayudar Pues anda bien loco ¿No será la loquera, compa? No, 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 no Vean, amigos Espérame, compa Aguante, camarada Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Mira, mira, como Mira, compa, compa, compa O lo veamos O lo veamos Aguanta, camarada Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Sí El que avista la viva El asistimo Vivirá bajo la sombra De todos poderosos Mira, mira, mira Diré yo al señor mío Esperanza mía Castillo mío Y Dios en quien confiaré Él te librará del aso El cazador de la peste fructora Con su ¡Aguanta, compa! ¡Aguanta, compa! ¿Es morrido? Están bien morros Mira, mira, mira Vamos a salir Vámonos mejor ¡Vámonos para allá, loco! Agarra a tu compa, güey Vámonos mejor Vámonos, vámonos Ya sabemos, compa Mira, güey ¡Ey, aguanta, loco! Aguanta, aguanta No manches, compa ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te muero, loco? ¿Eh? ¿Qué le está pasando? Ya lo compré Háganle un ritual ¡Cálmalo, loco! ¡Cálmalo! ¿No será la loquera, compa? No, 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 compa Dios mío A ver, agarra Agarra la transmisión O, o, o Márcale O márcale al brujo Para ver si No, espérame Si se le metió algo, compa Aguanta, compa Aguas, compa Aguanta, loco Te vamos Te van a ayudar, aguanta Te van a ayudar, loco Te van a ayudar Mira, cómo da vuelta Cómo da vuelta, compa Aguanta, pa Aguas, aguas, compa Cuidado, cuidado Aguanta, loco Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Eh, güey Si se le metió algo, güey No, si se le metió algo Si se le metió algo Aguas con el otro Aguas con el otro, eh No, si se le metió algo Si se le metió algo Ay, Dios mío Sí se le metió algo, amigos Ay, Dios mío Rézale, rézale ahí, rézale Inyectados, ¿qué andan, dice? No lo vayan a hacer Amigos A ver, voy a tirar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ¿Qué pasó? No nos dejes caer en la tentación y libres de todo el mal Amén, compa ¿Te mordió, compa? Ay, Dios mío ¿Qué hacemos, compa? Venga, zurrón Uy, escucha el grito, compa Escucha el grito Ay, Dios mío Ay, Dios mío No está bien, compa No, vente para acá A ver Morros Hey, morros Aguanta, papá, aguanta Está poseído, compa, este morro A ver Y como andan drogados, compa Sí Ey, morros El que habita el abrigo, el altísimo Acérquese, 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 acérquese Acérquese, güey, compa A ver Vente, güey, vente Ay, amigos Muy bien Ve los pies, ve los pies, ve los pies, ve los pies Ve la bomba De la bomba De la bomba De la bomba En nombre de Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo Toda entidad, toda energía Que haya tomado el cuerpo de este hombre Despierta, se aleje, que se recibe De este cuerpo Ah Padre nuestro que estás en el cielo Santificado, sea tu nombre Agarra otra misión para ayudarlo, compa No No Si Y escuchan lo que es esto ya ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? No No traigo leche, papá. Ya está bien, papá. Ya está bien, papá. ¿Se escucha? Ya está bien. Retírate de este lugar. No te queremos ver. ¿Por qué me tiraron, loco? ¿Por qué no te dejas ver, bruja? ¿O quién eres? Aquí viven ustedes, ¿o qué? ¿Y están bien morros, loco? También morritos, ¿eh? ¿Están bien morros, chicos? ¿Están bien morros, chicos? ¿Eh? ¿Salvador? ¿De El Salvador? ¿Sí? ¿En el tren? ¿En el tren? ¿Los dos? ¿Cuánto edad tienen, güey? ¿Cuántos años tienes tú? ¿20 años? ¿Y tu camarada? ¿Qué es contigo? ¡17! ¡El menor de edad! ¡Madre santa! ¿Qué pago en llevar? ¿Qué es contigo en llevar? ¡Ay, santa madre de ti! ¿Se conocían en el tren? ¿En la loquera? ¿En la loquera? Mira, loco, está variando, loco. Mira, güey. Bacha tu boca, güey. Está variando también morros. ¿Qué es contigo, loco? Está variando, compa, ¿eh? ¿Por qué no se arreglan con nada por tu país, loco? ¿Eh? Ve, no se apaga el fuego, ¿no? ¿Qué? Y es alcohol. ¿Y ya viste lo que se formó? Sí puede, compa. Con la gana de todo. Se ve como una... No sé. Con la gana sí puede. Se ve horrible. Se dejan ir. Nosotros lo apoyamos si quieren, pero dejen la loquera. Nosotros le damos para que se vayan para su tierra, para con su familia. ¿Se quiere venir o qué, camarada? ¿Se quiere venir? Sí, no, dinero, no, el boleto. ¿Ya quieres andar así? Con todos los alivianos, ¿este, loco? ¿Trae credencial de lector? ¿No? No trae nada. ¿Se lo robaron? Pues sí, yo como fíjate cómo andas. ¿Y tu camarada qué menos de daño? Y luego aquí en estos lugares bien feos. Chana. Oh, así no se llama. Le dicen, así le dicen. Se siente bien feo, eh, la espalda. Chana. Vivián a este güey. Chana. 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 Ay, no. ¿Cuánto tiempo tiene vivienda de esta casa? ¿Eh? ¿Qué dice? Un mes y medio. ¿Un mes y medio? ¿Eh? ¿Qué? ¿A qué hora qué? ¿A qué hora llegamos? Nosotros ahorita llegamos. Ya nos vamos, loco. Ya cuando vamos se van a dormir, pero... Pero al final no se loco. ¿Quién leche? ¿Para traerle leche? ¿Le vamos a traerle leche? ¿Comida? No, pues comida, güey. ¿Qué? ¿Qué? Vamos por comida. Ah, yo traigo unas galletas en el carro, güey. Le vamos a traer comida, pero... No, no, no. ¿Cómo paramos que le haga un ritual o algo, compa, este vaso? A ver si te agarraron algo. Es que sí es raro, ¿eh? Porque fue del fuego. Y luego lo que se escucha de fondo está horrible. ¿Te vas alivianado, loco? ¿Te vas alivianado? Alivian, ¿qué pasó? A ver, aquí traigo agua. ¿No te acuerdas qué pasó o qué? Yo traigo galletas en el carro. ¿No te acuerdas? ¿Nada te acuerdas? ¿Sí traes agua? Mira, esa es agua natural mía, compa, si quieres tomar. Para que se le baje un poquito. ¿A ver, trae agua? ¿Quieres agua? A ver, para que se le baje un poquito la loquera. ¿Eh? Alivianate, loco. Alivianate. Tú, Chano. Chana, Chana. Mira, te agua, loco. Te agua, te agua, va. No puedo poner luz blanca, chicos, por respeto a ellos. Alivianate. Su familia lo van a andar buscando, loco. Yo le salvador, ¿eh? ¿Quieres agua, loco? ¿Quieres agua? Alivianate, güey. ¿Quieres algo, güey? No, alivianate, güey. Pobrecito, güey. No, pobrecito, güey. Alivianate, loco. Alivianate. Alivianate. ¿Eh? La vida es muy bonita, compa. ¿Qué pasó? 17 años, te muero. ¿Qué te pasó, loco? A ver, traes golpes al ojo. A ver, loco. A ver, güey. A ver. ¿Quién te madrió? No, los madrigaron, compa. ¿Eh? ¿Andan robando o qué? ¿Le quitaron las cosas? ¿Quitaron las cosas? ¿Va a saltarnos o robarle? ¿Le quitaron o qué? ¿Cómo van? Ay, porque... ¿Y dónde sacan dinero? ¿Pide dinero? ¿En dónde? ¿En semáforo o qué? ¿En la calle? Ok. Ahorita lo vamos a eliminar nosotros. Ya, ¿dónde? Sí, se voy a ir caminando. No, demárame. No, ¿cómo les vas a focar el rostro, güey? Si caminan aquí atrás. Por educación. Ahora trae sangre, imagina. No, por educación. Ven, Tena. No te quedes estando atrás. Ay, perdón. No me atreveso. No, me da miedo. Ay, no, pobrejitos, pobrejitos, pobrejitos. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Ten cuidado. A ver, Ten, si quieres la ayudo, Munra. Porque te traes la costilla. Munra, Ten, si quieres agarra estos. Espérame, espérame. Aguanta, aguanta, aguanta. Ten, si te las llamas a la... Sí. Aguanta, 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 aguanta. Ven, Tena, Tena, que me ayude, güey. Voy. Ayúdame, por favor. Agarra la de... No, no, no. Agarra toda la de Alexis. Sí, tú me ayude. Ayúdame, aguanta, 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 aguanta. Ayúdame, güey. Avante, compañero. Aba, 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 aba. Vero. Ahí. Aquí, acuérdense. Ahí. Ahí, ahí está. Acuérdense. Ahí, ahí, cuéntanos a los dos. Ahí, cuéntanos a los dos. Ahí estamos a venir. Sí, sigue caminando. Está lleno de sangre. Sí. A los grandes, voltea a ese bato, compañero. Sí, trae el ojo todo, madre. Sí, trae el ojo todo, madre. Pobrecillo, la neta. Pobrecillo, la neta. La bata en el pijo, antes, reando de sangre, morra. Como que le maderaron todo el ojo, compañero. ¿Eh? Le madieron de todo el ojo. Sí, lo trae bien jodido, compañero. Déjelo, pobrecito, ahorita vamos a la tienda. Ahorita le traemos. Hay que traerles pisto, porque esos vatos, si no, se la bajan con pisto, compañero. ¿Ya no traen agua para que Alexis se denjuague la sangre que tiene en las manos? Está lleno de sangre. Abrazados están los comorros, compañero. Se quedaron abrazados. Y fíjese, compa, nosotros no aguantamos los piquetes de los moscos. Están como si nada. Y ellos están como si nada, compa. Pobrecitos los morros, compa. Del Salvador. ¿Quién sabe que los familiares los anden buscando también, compa? Menor de edad. Pues, lo que ir a buscar el sueño americano, compa. Y pero, el vicio, compa. Ese es el vicio. El sin dinero, sin familia, amigos. Que nadie nos ayude. Y, pues, van a las calles a pedir, pues, dinero. Pues, también para el vicio, pues. Dios mío, Dios mío, pues. Vean, amigos, los morros. Ahí están abrazaditos. ¿Era, compa? Pobrecitos, compa. Están piqui piqui los moscos, amigos. El muchachito de 17 años, amigos, anda todo golpeado de su ojo. Como que lo lastimaron, lo golpearon. No, ese lo golpearon. Sí.